¿Te parece si oramos antes de comenzar? Señor, te pedimos Padre esta mañana que Dios Señor, así como hemos estado alabando a Dios tu nombre y hemos Señor estado glorificando tu nombre Señor, también queremos hacer lo mismo con tu palabra Padre que ella sea la que nos hable, la que nos ministre, la que toque Señor nuestras vidas que tu Espíritu Santo Dios tome la libertad Dios para hacer lo que quiera esta mañana y Señor te doy gracias Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí Señor que tu Señor hables y Señor hagas lo que tu quieras hacer, toma este tiempo en el nombre de Jesús, amén ok, pues bueno, continuando Mateo capítulo 18 versículo 15 comienza con una palabra y dice por tanto, entonces esta palabra por tanto se refiere a por consiguiente o como consecuencia o a razón de, significa que hay algo antes de este versículo a lo que nos vamos a empezar a referir a partir de este versículo 15 entonces quiero recordar un poco de lo que hemos estado hablando Mateo 18 que vimos la semana pasada, comenzamos a hablar acerca de quien era el mayor los discípulos estaban hablando con Jesús y más bien hablando entre ellos acerca de quien sería el mayor en el reino de los cielos de repente vemos algunos discípulos con el tema de pues quizás la posición, el ego luchando con algunas cosas que en términos humanos podría parecer normal y para Jesús esto no lo pasó de largo, él sabía que él necesitaba tocar este tema con ellos para quitar esta sensación o esta idea de querer tener algo de una manera pues diferente a lo que él quería establecer en ese tiempo y entonces él comienza hablando, comparando quién era el mayor y toma a un niño y veíamos con el pastor Talí un niño, él nos hablaba que es en este pasaje es un niño entre 10 y 12 años de edad él comienza con este tema y aún siendo que un capítulo anterior él había tomado el tiempo de la transfiguración lo vimos como él se reflejó en toda su gloria para algunos de sus discípulos y él sabiendo aún que él era el mayor él todavía aún en este pasaje comienza a mostrarse más humilde porque él pudo haber dicho, bueno yo soy el mayor aquí y pues te voy a mostrar pero él dice, no, a ver, tráigame un niño lo pone en medio de todos ellos y les dice, no, que si no se vuelven y se hacen como un niño no entrarán en el reino de los cielos y veíamos esta parte, no, de volver y hacerse como un niño es girar y convertirse como un niño o sea, volver a nacer de nuevo entonces empieza él a referir este tema y veíamos que un niño de 10 a 12 años es un niño que normalmente por su edad no es un niño que está buscando el reconocimiento la apariencia sino es simplemente alguien dependiente es alguien que solamente quiere está viendo, jugando está teniendo un corazón dispuesto obediente es un niño que normalmente no lucha con el tema de saber que la sociedad o las posiciones nada, nada de este tema el domingo pasado tuve la oportunidad de, damos clases a niños y me toca el grupo precisamente de 10 y 12 años y me encantaba porque precisamente eso veía yo ese domingo estamos en las clases de los domingos con los niños viendo los nombres de Dios y uno de los nombres que vimos la semana pasada es el de Jehová Jiré que es Dios proveerá y veíamos en la clase con ellos acerca de que este término de Jiré significa que ve, Jehová ve anticipadamente entonces él prevé las cosas antes de que sucedan para poder proveer en el momento en que lleguen entonces explicamos esto a los niños para que ellos puedan entender cómo Dios en medio de lo que está pasando en casa o en su vida personal él ya proveyó para esta situación y me encantó porque cuando hay al final de la clase hacemos una actividad y tenían que poner algunas de las cosas que ellos quisieran en su vida que Dios proveyera y como nunca muchos de ellos porque a veces no escriben a veces los entendemos como niños a veces no no quieren hacerlo pero este domingo ellos escribieron en sus hojitas que les damos actividad algunas cosas que tenían que querían que Dios proveyera entonces les pedía yo que intercambiaran entre ellos como esas esas cuestiones entre ambos con los niños que estaban a su lado y me tocó con una niña que él no tenía con quien entonces le dije bueno si quieres quieres compartirme me dijo sí yo leí su hoja y cuando yo leí su hoja yo me di cuenta que podía orar por ella por lo que había puesto entonces le pregunté si podía hacerlo y ella con toda la humildad me dijo sí quiero que ores por mí ore por ella y me encantó porque después de todo esto los niños antes de salir comenzaron a traerme su hojita y empezaron a decirme maestro puedes orar por mí por esto y leyendo sus hojas sin pena sin apariencia sin ocultar sin nada simplemente ponían lo que estaba pasando situaciones de casa situaciones con sus papás situaciones económicas en su familia situaciones personales salud por su familia entonces ves a alguien que no está pensando sino simplemente está siendo quien es y esto es lo que reflejaba Jesús cuando hablaba acerca de un niño entonces una de las marcas que nos mencionaba el pastor del cristiano es la humildad tener esa humildad para reconocer tu necesidad de tu dependencia de y esto es lo que hace un niño entonces cuando vemos esta marca y comienza a hablarnos acerca de que hay de aquel que quisiera hacer algo a uno de estos pequeñitos o uno de estos niños y también se está refiriendo a alguien que está comenzando un niño es una persona que está creciendo que es una persona que está inmadura todavía pero que está siendo alimentada para pues crecer y madurar y también entonces estamos viendo que hay gente como nueva o gente discípulos o cristianos que también estamos en ese proceso que estamos madurando que estamos creciendo y Jesús se refiere a esta parte donde dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos hablando de niños hablando de cristianos que están en ese proceso de conocer a Dios entonces habla fuerte diciendo que mejor sería que se colgaran a una piedra de molino y se echara en un pozo vimos también esta parte de que no menospreciamos a ninguno de estos pequeños no menospreciar a ninguno porque ellos están en un proceso también de madurez y crecimiento y por último vimos esta parábola de la oveja perdida y habla precisamente de como en este contexto de que uno de estos pequeñitos o uno de estas personas que están en el proceso de un crecimiento se extravía se dice que se descarría es decir esta oveja si lo llevamos a términos de cristianos esta oveja pues empieza a pecar y se aleja del rebaño y dice que Jesús hablando de un pastor dice que va por esa oveja y deja las noventa y nueve las otras noventa y nueve quiero yo pensar que son ovejas maduras que se quedan en el rebaño y no se sienten porque el pastor vaya por la oveja que está perdida al contrario yo creo que cuando la oveja regresa estas noventa y nueve se alegran de haber encontrado a esta oveja perdida entonces en este contexto Dios está hablando acerca de la iglesia por tanto entonces empieza el versículo 15 teniendo esto en mente dice y siguiendo en el contexto de la iglesia dice si tu hermano peca contra ti y aquí vamos a tener algunas de las cosas que suceden en este proceso de crecimiento en este proceso de maduración en este proceso en este contexto de la iglesia dentro del contexto de la iglesia mira sabes pueden pasar muchas cosas una de las cosas que suceden y que nos va a enseñar Jesús es que es ser iglesia que es estar en una iglesia o que es ser iglesia y él nos quiere llevar a tomar algunos pasos o ver como algunos pasos podemos realizar para poder resolver conflictos dentro de la iglesia hablando en este contexto y algunos de estos también los puedes aplicar a lo mejor no precisamente aquí dentro de la iglesia pero los podrías aplicar en casa los podrías aplicar en tu trabajo cómo tratar con un conflicto y aunque los dos primeros puntos sí se aplican podrían llevarse a cabo fuera de los otros dos puntos que vamos a ver que son cuatro los dos puntos finales sí se refieren específicamente a la iglesia y vamos a ver por qué pero en todo esto estamos hablando de precisamente de esta oveja que está descarriada probablemente esta oveja este ha pecado y se ha ido y entonces resulta que finalmente esta oveja ha lastimado a alguien o ha herido a alguien y entonces cuando vemos esto vemos a este a este pequeñito quiero que sigas viéndolo así o sea no una de las cosas que vamos a ver durante todos estos versículos es que Jesús está queriendo que tú y yo podamos ver a esta persona que peca contra ti como alguien que necesita de Jesús mucho más allá de alguien que ha ofendido a alguien y que ha pecado en contra de alguien porque lo que va a establecer aquí Jesús es cómo tratar los conflictos dentro de la iglesia cómo tratar la disciplina dentro de la iglesia pero siempre lo vamos a ver en un contexto de amor y de restauración para la persona que ha pecado entonces viendo entonces este tema dice por tanto si tu hermano peca contra ti es decir el vino hizo algo cometió algo en contra de ti te ofendió pecó y cuando hablamos de este tema de peca contra ti nos referimos mucho más allá a lo mejor de que no te saludó que hizo algo insignificante hay cosas que de verdad no tenemos por qué engancharnos con el tema de algo que a lo mejor la persona ni siquiera tuvo la intención de hacerlo y lo hizo o algo que de verdad puedes decir sabes que mira voy a orar pues que Dios le redargulla y que le muestre que está haciendo algo que hizo algo conmigo que dijo una palabra incorrecta o que se burló que se rió no sé algo que realmente no hay ninguna necesidad de engancharse el pecado que está hablando aquí es un pecado que realmente ya es una es una ofensa que vale la pena no pasar por alto si hay cosas que puedes dejar pasar por alto que puedes decir sabes que pues si no las hablo y oro por ellas y que Dios las tome pues muy probablemente se resuelvan pero aquí está hablando en particular de cosas que no puedes pasar por alto que tienes que hablarlas que tienes que tratarlas porque te hacen daño o porque pueden hacer más daño si tú no las si tú no las tratas entonces en este en esta parte habla acerca de este pecado que tu hermano hizo contra ti y dice que si lo hace ve y repréndele entonces cuando vemos esta parte de ve te está diciendo toma acción por lo que está sucediendo mira muchas veces ninguno de nosotros le gusta confrontar a alguien no sé si a ti pero a mí en lo personal no me gusta es complicado confrontar a alguien acerca de algo que está pasando o que está haciendo contra ti o contra alguien que tú sabes que no se ha podido defender y también al mismo tiempo tampoco es muy bonito ser confrontado no sé si alguna vez lo han hecho contigo o lo has hecho pero no es tan fácil pero muy independientemente que no sea fácil hay situaciones en las que tenemos que hacerlos por eso Jesús te dice ve toma acción haz lo que tienes que hacer para solucionar esto porque te sigue causando daño y porque sobre todo te está causando daño a esa persona si aquí probablemente viendo las 99 que se quedaron que yo les digo que son más maduras que una que se fue uno de esos 99 maduramente puede decir sabes que voy a hablar con esta persona y vamos a ver alguno de las formas en como ir y hablar con alguien antes de acerca del perdón vamos a hablar específicamente en otros versículos pero algo que puede hacer antes de ir con esta persona y confrontarla es orar es pedirle a Dios yo no quiero ir con la persona con una con un espíritu de rencor de coraje de ira de orgullo para solo mostrarle su pecado y yo sentirme bien aquí está hablando acerca de que tú puedas ir con un espíritu de mansedumbre y dice ve y repréndele a lo mejor cuando ves esta palabra dices como que mucha mansedumbre no escucho aquí en esta palabra pero sabes reprender es no solo es habla de amonestar exhortar redarguir que se dé cuenta de su falta entonces tú vas a exhortarle a que eso que está haciendo es incorrecto que eso que está haciendo está haciendo daño a alguien inclusive le está haciendo daño a él mismo entonces la idea es cuando tú y yo podemos tener este corazón podemos ver podríamos esperar una respuesta diferente y quiero que me acompañes a Galatas capítulo 6 versículo 1 lo voy a leer si si no lo has encontrado dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado entonces cuando tú y yo vamos a ir a ese hermano que pecó contra ti ir y reprenderle tenemos que ir con este mismo espíritu de mansedumbre que habla Galatas 6 dice considerándote a ti mismo porque a lo mejor tú mismo has ofendido a alguien y piensa cómo me gustaría que me trataran a mí cómo me gustaría que me confrontaran a mí entonces con ese espíritu tú puedes ir con la persona y hablar con ella y decirle oye esto está pasando no vas a ir con la espada desenvainada y como juez para reclamarle únicamente y ponerte solamente a juzgarle está hablando acerca de de cómo la intención final de esta confrontación es que tú y esa persona restauren su relación que tú y esa persona terminen bien y que esa persona se arrepienta que pueda darse cuenta del pecado que ha cometido importante dice el siguiente el versículo dice ve y repréndele estando tú y él solos Jesús nos está enseñando esto porque él nos conoce él sabe muchas veces cuando tú y yo hemos sido ofendidos y hemos sido lastimados y muy fácilmente para nosotros es muy común ir y contarle a alguien y decirle fíjate que me pasó esto con tal persona y me hizo esto y de repente no solo es una pues son dos son tres y en el contexto de la iglesia imagínate que toda la iglesia sepa lo que esta persona le hizo a esta otra y entonces ya es un chisme ya es una situación de mayor conflicto ya todo el mundo está viendo a esta persona ya con malos ojos ¿por qué? porque el que fue ofendido no guardó esto no miró esta situación y Jesús está siendo muy claro dice ve estando tú y él solos eso es muy importante cuando tú y yo vamos a resolver un conflicto con alguien no cometas o no cometamos el error de ir y platicarlo todos y de repente como te digo ya no ya no se va a producir lo que Dios quiere es que tú personalmente vayas con él a solas y le digas ¿sabes qué? esto está pasando esto está sucediendo esto es lo que necesito que cambie y ¿sabes? dice que si te oyere has ganado a tu hermano y la palabra que viene aquí ganado es una palabra que en su original es usada para hablar de una ganancia financiera entonces Cristo está describiendo al hermano errante como un tesoro valioso que debe ser recuperado dice si te oyere has ganado a tu hermano entonces cuando tú ves esta situación cuando tú lo ves bajo este esta luz de la palabra como un tesoro tu hermano está así sí probablemente está ahorita como un carbón por el pecado pero Dios lo está viendo como un tesoro que él quiere rescatar porque al final esta persona está perdida él es el que ha pecado entonces la intención cuando tú y yo vamos a resolver un conflicto dentro de la iglesia es que tú puedas ganarle que tú puedas restaurarle y recuperar ese tesoro que Dios ha perdido y como te decía la confrontación nunca es fácil y a veces se trata de evitar pero el no hacerlo sabes nos perderíamos la oportunidad de ver qué puede suceder con este hermano que ha pecado y muchas veces el no confrontarlo en no hablarlo sabes a lo mejor tú puedes decir yo lo olvido y está bien no pasa nada pues te quedas a lo mejor con tu falta de perdón pero decides no hacerlo pero sabes tristemente esta persona que ha pecado va a estar endurecida y probablemente va a seguir pecando contra otros y lo más probable es que esta persona tarde que temprano se va a ir y se va a alejar de la iglesia y se va a perder y Jesús nos está exhortando a nosotros a decir sabes que hazlo por el bien de esa persona mucho más allá de lo que ha hecho contigo porque pues finalmente tú estás aquí tú estás recibiendo Dios te va a ayudar el proceso de perdonar y todo esto pero esa persona se va a perder entonces también el no hacerlo implica perderlo y Jesús está diciendo si tú lo haces puedes ganar a tu hermano el segundo paso de una confrontación una vez que lo has hecho viene viene cuando no te quiere oír simplemente tú vas y esta persona dice sabes que pues yo la verdad es que no no estoy de acuerdo contigo y yo estoy bien y el orgullo en vez de la humildad de la que hablábamos en los versículos anteriores pues no más no se ve y entonces el orgullo sigue estando ahí y Jesús te dice versículo 16 mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra y Jesús te ayuda con este proceso porque te dice mira probablemente si no te llega a escuchar es bueno que involucres a una o dos personas más para que traten de ver el problema este o este que ha pecado con otros ojos quizás a ti no te está escuchando porque tiene una situación contigo que pues no más no se arregla y él tiene su punto de vista y piensa que está bien pero a veces es interesante ver cómo podemos escuchar a un tercero y esposos si te ha tocado esta parte que de repente tienes una situación ahí de conflicto con tu esposa o esposa con tu esposo sabes a veces de repente no podemos llegar a un acuerdo porque cada quien tiene un punto de vista y a lo mejor el que ha pecado ni siquiera se ha dado cuenta de esto pero cuando tú involucras a un tercero puede ser por eso hay unas consejerías matrimoniales y puedes decirle sabes que oye te invito puedes escuchar puedes ayudarnos en este proceso y sabes el hecho que a veces esté un tercero escuchando de fuera cómo está la situación puede ayudar a resolver este conflicto entonces cuando Jesús está diciendo ve y toma dos o tres testigos es porque él sabe probablemente alguien más puede ayudar en esta situación de hecho en Deuteronomio 17.6 habla precisamente de este principio de ir con dos o tres testigos antes de que alguien diga algo en contra de alguien dentro de en aquel entonces dentro de pues la tribu que se estaba formando y aunque muy fuerte el tema en Deuteronomio porque Deuteronomio acuérdate que estamos hablando de la ley y así de forma breve te digo que dice la solución por ejemplo para Deuteronomio cuando hay un conflicto y una situación dice entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo entonces imagínate que viviéramos en ese tiempo dice que por boca de dos o tres testigos pero antes vas a apedrear a esta persona y va a morir por lo que ha hecho y Jesús solo toma el principio gracias a Dios de solo llevar a dos o tres testigos y resolver este asunto pero que sucede seguimos viendo en el versículo 17 que si no los oyere a ellos dice dilo a la iglesia y de repente no sé si tú has escuchado este pasaje pero si te ha causado como un poco de ruido como oye que necesidad hay que la iglesia se entere de todo o sea que necesidad hay que que todo el mundo sepa mi situación y lo que está pasando en mi vida pero sabes a veces si 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 tú miras la iglesia y por eso es que Jesús está tratando de que tú veas como ser iglesia y ser iglesia es ser una familia ser iglesia es formar parte de ella ser iglesia es involucrarte con ella ser iglesia es conocer a las personas que están con ellas porque al final son tus hermanos y tus hermanas en Cristo dice la Biblia que Él nos llama que somos su cuerpo somos su iglesia y entonces cuando tú ves el contexto como una familia yo estoy seguro que si tú alguien en tu casa vamos a pensar una familia que tiene cinco hijos y uno de ellos está pecando deliberadamente estamos hablando de algo que realmente es una situación delicada y está pecando constantemente y está haciéndole daño a uno de los miembros de la familia si tú eres como papá o mamá tú tienes esta situación en casa tú vas a tratar a solas con él vas a tratar de ver que esta situación cambie vas a pedir ayuda para que él pueda escuchar a otros pero si este otro insiste en seguir pecando tú tendrás que decirlo a los demás ¿por qué? porque probablemente o se hace un problema mayor en casa o empieza a contaminar a lo mejor a otros viendo que esta situación simplemente pues no hay una disciplina como tal y esta situación se sale de control y tú como papá o mamá dentro de este contexto de familia tú tendrás que ir y hablar y tomar los asuntos y decir ¿sabes qué? yo necesito que todos todos escuchen el mensaje todos puedan ver qué es lo que está pasando y entonces es lo mismo lo mismo sucede con la iglesia probablemente a lo mejor esta persona que ha afectado no solo ha afectado a alguien un miembro de la iglesia sino está afectando a la iglesia en general porque es un miembro del cuerpo de Cristo dice la Biblia que todos somos parte de este cuerpo y que si el dedo chiquito se duele a todos nos duele dice que todos no somos mano y tampoco somos todos pies pero todos somos un conjunto y lo que sucede con una persona puede afectar a otras entonces por eso es que la iglesia es importante y por eso es que tú y yo podemos decir ¿sabes qué? yo necesito de ella yo necesito que alguien me cuide yo necesito también cuidar a otros y la iglesia está para eso para brindar paz para ayudar a dispersar situaciones de conflicto para evitar que un individuo que está pecando simplemente quede ahí y se vaya y salga sino para restaurarle para ayudarle para ver cómo resolver una situación con otra persona es lo que tú y yo haríamos en nuestra familia y eso es lo que Jesús nos está llamando dice tú estás en una familia entonces ve y dilo a la iglesia la iglesia es tu familia y probablemente es que a lo mejor esta persona no escuchó a los dos o tres pero quizás algún otro miembro de la congregación va a escuchar a lo mejor en el amor y el cuidado que la iglesia presente a esta persona esta persona se dé cuenta de su pecado se arrepienta y pida perdón y continúa en su proceso de crecimiento no el decirlo a la iglesia es para que entonces toda la iglesia ya lo mire con malos ojos y diga ay ahí está el pecador fulano porque ya te enteraste que bla 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 este no es lo que Jesús está refiriendo cuando dice ve y dilo a la iglesia lo que Jesús está refiriendo es ve y que la iglesia sea también ese soporte sea ese es el hogar la iglesia para nosotros viene a ser un castillo dice que él es un castillo fuerte dice que él es nuestro refugio y Dios está en medio de su iglesia entonces podemos con confianza poder y saber que dentro de la iglesia tú y yo podemos resolver muchas cosas que nuestra vida necesitan ser resueltas que podemos crecer y madurar en ella pero que sucede dice que si no llena la iglesia el versículo 17 y si no llena la iglesia tenle por gentil y publicano entonces esta parte última ya es la parte en la que esta persona definitivamente decide endurecer su corazón en relación a todo lo que está pasando y que no ha accedido a hacer este cambio entonces a esta persona no le podemos seguir tratando como alguien que ha escuchado el mensaje sino que necesita escuchar el mensaje necesita ser una persona pues tratarla como alguien que no ha nacido de nuevo probablemente es que no ha sido cambiada no ha sido transformada no ha hecho ese giro del que hablaba como hacerse como un niño entonces necesitamos verle como alguien que necesita el evangelio puro necesitamos hablarle del perdón de Dios acerca de lo que Jesús hizo en la cruz y tratarle de esta manera hasta que esta persona pueda entender y comprender el evangelio y darse cuenta de su necesidad de arrepentimiento y dice el versículo 18 con esto termina Jesús el proceso de restauración y sigue hablando dentro de este contexto de la disciplina dentro de la iglesia o de cómo tratar un conflicto dentro de la iglesia y dice de ciertos digo que todo lo que ateiza en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateiza en la tierra será desatado en el cielo él está hablando que la autoridad que Dios ha dado a la iglesia es esa autoridad en la que puede tomar estos pasos para tratar un asunto y para poder decidir después de haber orado después de haber buscado la palabra después de pedir consejo a Dios tratar con una persona que ha pecado y entonces si una iglesia si un pastor si unos líderes están haciendo esto Dios te dice sabes te doy la autoridad para que lo que tú decidas en esta tierra sobre esta persona yo estoy atrás respaldando este asunto y lo que tú hablas a esta persona y decides llevarla hasta el punto de tenerle como publicano y gentil yo te doy esa autoridad por eso es que dice si todo lo que ates en el cielo será en la tierra perdón será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra también será desatado en el cielo este versículo muchas veces se ha utilizado en términos de guerra espiritual y hablan acerca de atar y desatar demonios completamente fuera de contexto no tiene nada que ver con guerra espiritual no tiene nada que ver con que voy y ato un demonio y desato el demonio fulano de tal no tiene nada que ver con esto tiene que ver con la autoridad que Dios les da a la iglesia para poder tratar un asunto con alguien con una persona la iglesia no puede perdonar pecados ninguno de nosotros puede hacerlo solo Dios puede hacerlo pero Dios nos ha dado la autoridad de ver como cuando tú y yo estamos en ese proceso y vemos que hay un arrepentimiento verdadero sabemos Dios perdonó sus pecados entonces podemos hablar libremente y con esa autoridad de la que Dios nos habla y dice el versículo 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos entonces los creyentes pueden tener esa confianza de que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo aquí acerca de cualquier cosa que pidamos y estamos hablando de orar para que algo se resuelva de orar para que un conflicto se termine de orar porque alguien se arrepienta estamos siguiendo hablando dentro de este contexto porque es la voluntad de Dios que nadie se pierda dice que Jesús vino para salvar y para buscar lo que se había perdido entonces si dos o tres se ponen de acuerdo en esta oración podemos ver un cambio podemos esperar que Dios obre en la vida de alguien por eso es importante ser iglesia por eso es importante involucrarnos y decidir cuando tú has tomado la postura de que esta es tu iglesia a saber cómo me involucro cómo conozco a alguien más cómo puedo desarrollar la confianza de poder orar por otros si entonces es increíble el poder de la oración si tan solo dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para que algo se resuelva piensa esta situación en casa si papá y mamá nos pusiéramos más de acuerdo sobre situaciones específicas que están pasando sabes la Biblia dice esto que si nosotros nos ponemos de acuerdo entonces les haré hecho por mi padre que está en los cielos versículo 20 porque donde dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos entonces el ponernos de acuerdo tiene un poder muy especial podernos poner de acuerdo en oración bajo la voluntad de lo que Dios quiere y sabes Dios obrará quizás tú me dices oye Carlos pero yo soy soltero no soy papá soltero soy mamá soltero inclusive ni siquiera tengo hijos pero tengo situaciones de conflicto con quien puedo hacerlo sabes Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y entonces habla de que Él va a estar contigo nunca está solo entonces tienes alguien más contigo y tú puedes ir con Él y pedirle Señor quiero en tu nombre pedirte esto que resuelvas esta situación y no solo tienes a Jesús tienes un cuerpo que está a tu lado tienes hermanos y hermanas dentro de la iglesia que podemos ayudarte en este proceso esta semana me daba también mucho gusto porque alguien me buscaba y me escribía de la nada yo ni siquiera sabía algo de esta persona y me escribió y me dijo puedes ser puedes ayudarme en mi vida me dijo puedo como me puso puedes como no aconsejarme sino puedo rendirme cuentas contigo me podrías ayudar en cosas que necesito de mi vida espiritual y yo la verdad es que si me sorprendí porque no me esperaba esto pero me dio mucho gusto y yo dije que bueno y yo dije Dios y yo le escribía y le contestaba le dije pues es un privilegio para mí que me busques para hacer esto y voy a orar que Dios me dé la sabiduría para ayudarte como necesitas y solo le decía solo te pido que seas honesto en lo que necesitas ayuda pero esto es ser iglesia la iglesia no es un club en el que podemos pagar una membresía y decir nadie tiene derecho a pedirme nada cuando tú tienes cuando vas a un club tú pagas una membresía y tienes derecho a todo y nadie tiene derecho a decirte nada porque tú pagaste la iglesia no es eso la iglesia es un lugar donde podemos decir sabes que quiero darles el derecho a que alguien me ayude humildemente reconocer que hay algo en mi vida que necesita ayuda y que puedo acercarme con alguien y pedirle puedes orar por mí puedes como los niños de hace ocho días que te platico esta situación está pasando en casa puedes pedir puedes ayudarme a orar y eso es lo que es ser iglesia y entonces me encanta porque estos versículos nos está llevando a semilla como a este proceso de cada vez involucrarnos más y quizás puedes preguntarte Dios ¿cómo puedo yo hacer para involucrarme más con la iglesia? ¿cómo puedo yo ser más parte de esta iglesia? ¿cómo puedo dejar de solamente venir solo estar y salir como cada domingo pero ¿cómo puedo hacer para conocer a otras personas ayudar a otros y que me ayuden también a mí? porque ese es el proceso que Jesús está hablando y siguiendo en esta con esta idea Pedro se le acerca el versículo 21 y le dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? entonces se está viendo no pues a ver hay un conflicto y va a venir esta persona y le voy a perdonar por lo que me hizo pues ¿cuántas veces lo hago? ¿no? y entonces en aquel entonces los rabinos enseñaban que por lo menos tres veces era suficiente para perdonar a alguien y entonces Pedro viéndose más espiritual o queriéndose ver más espiritual dice hasta siete pensando en el número perfecto de Dios y ha de haber dicho ahorita me va a decir Jesús alabado seas Pedro como versículos capítulos anteriores Dios le dijo bien has dicho Pedro pero aquí no Jesús le dice ¿sabes qué? versículo 22 le dice no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete y si tú multiplicas setenta veces siete son cuatrocientos noventa veces y yo pensaba mientras leía bueno a ver ya le dio un número limitado de perdón aparentemente pero yo decía a ver si yo perdono a alguien una vez ok dos veces tres veces pero de verdad me acordaré y llevaré la cuenta no sé ya llevas doscientas quince veces que te perdono la verdad es que sería imposible estar llevando la cuenta hasta llegar a cuatrocientos noventa simplemente a la tercera cuarta que lo siga haciendo a lo mejor ya tú dices ah ya ya sí te perdono para siempre ya estar llevando cuánto el número y Jesús está expresando esto y si sabes que no tiene límite o sea no tienes que llevar la cuenta de cuántas veces tendrías que perdonar a alguien ve y hazlo y comienza hablando acerca de esto del perdón y Jesús viendo este asunto y conociendo a todos los discípulos y conociéndonos a nosotros dice bueno tengo que hablarte de este asunto del perdón y cómo hacerlo y nos refiere a una parábola que está en el versículo 23 y dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos entonces aquí este rey vemos que él sí quiere hacer cuentas a él sí no creas que como que confrontarle da mucho miedo él dice a mí me deben dinero yo tengo aquí mi lista de cuánto me debe cada uno y entonces aquí está la lista cáiganse no a él no estaba pensando como ay no sé cómo le voy a decir que me debe algunos no sé si venden aquí algo pero algunas veces yo he vendido yo soy malísimo para cobrar me da pena cobrar y hay algunos que somos así que somos malos para vender pero somos malos para cobrar este rey no era malo para cobrar él sabía a mí me la deben a mí me la pagan y ahí está entonces dice voy a hacer cuentas con mis siervos y entonces comenzando versículo 24 dice comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos diez mil talentos yo decía bueno a ver cuántos serían diez mil talentos y buscaba esto en otra versión y para que tengas una idea de cuántos son diez mil talentos quiero leértelo como está en la traducción lenguaje actual y dice versículo versículo 23 24 dice cuando comenzó a sacar cuentas le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata 60 millones de monedas de plata y pensaba a ver cuánto sería hoy 60 millones de monedas de plata y buscaba una onza de plata así común la más pequeñita vale 400 y fracción una onza libertad vale 1240 pesos no sabemos de cuántas onzas eran las monedas de plata que está hablando esta parábola pero imaginándote no quiero irme a la más cara que es cinco onzas 9200 pesos solo la de 1240 si multiplicas por 60 millones son 74 mil 400 millones de pesos o sea una deuda enorme impagable imposible de poder pagarla por este siervo muchísimo muchísimo dinero y dice le presentaron a este que le debía 10 mil talentos y versículo 25 a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda cuánto cuesta la vida de una persona tu propia vida ahora ponle un valor a la vida de tu esposo o tu esposa y a la vida de tus hijos es incalculable entonces esto iba a suceder versículo 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo aquí el orgullo todo la altivez no hay dice que le suplicaba le rogaba sabes que no lo hagas ten paciencia cuando tú y yo hablamos de perdón la dosis de paciencia va a tener que aumentar muchísimo y tenemos que pedirle a Dios mucho de esto entonces te dice le dice a este siervo ten paciencia conmigo por favor te lo pido y el versículo 27 dice que el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda una de la la palabra perdonar porque aquí lo que está haciendo dice que le perdonó la deuda la palabra perdonar su raíz viene de donar que es dar algo de ti dar algo tú lo donas cuando tú lo donas es como tú estás regalando y este rey imagínate le donó de su dinero que le debían los 74 mil 400 millones de pesos o sea le dijo sabes que está bien te los regalo te los dono y una palabra muy interesante dice que le soltó perdonar es que te va a costar muchísimo perdonar a alguien te cuesta porque es algo de ti es algo que tú dices sabes que mis sentimientos mis emociones todo lo que yo estoy pasando por lo que tú me hiciste lo voy a hacer a un lado voy a quitar este dolor y me va a costar mucho pero lo quiero dar te lo voy a dar porque no quiero tenerlo lo soltó dice entonces tú y yo podemos saber que cuando tú perdonas es como soltar a alguien y decirle sabes que ya no quiero saber nada de este asunto en mi vida contigo yo te perdono y dejo este asunto en las manos de Dios él sabía el rey sabía que sería cruel no perdonarle la deuda porque tenía que llevarse a su mujer y a sus hijos a la cárcel yo creo que este rey dijo viendo la condición de este hombre rogándole y suplicando pudo haber visto sería muy cruel no hacerlo sería muy cruel para mí tener a este esta persona junto con sus hijos en la cárcel y entonces él no quería ser cruel él dijo decidió perdonarle y soltarle y olvidarte de esta deuda y sabes cuando alguien no perdona se vuelve así se vuelve cruel porque sabes ya no te interesa lo que puede pasarle a la otra persona tú una de las formas que tú puedes saber que no has perdonado a alguien es cuando a esa otra persona que te dañó le pasó algo malo y te alegra eso es cruel pero a veces lo hemos hecho qué bueno sabía que le iba a ir mal llegó la justicia y hasta dices Dios fue justo y te alegra y sabes pero te hace una persona cruel cuando tú no perdonas este rey decidió no ser una persona cruel dijo yo no quiero serlo prefiero soltar y perdonarle y dice que siguiendo la historia versículo 29 entonces su consiervo perdón pero saliendo versículo 28 pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios entonces este hombre después de haber suplicado y rogado y todo este punto vamos a ver si realmente había un arrepentimiento dice que saliendo él halló uno de sus consiervos está hablando de alguien que era su amigo no era un desconocido no era alguien que se encontró por ahí en la calle no era alguien que era muy cercano a él entonces cuanto más podrías esperar pues una respuesta favorable a esta situación y dice que le debía 100 denarios 100 denarios si hacemos la misma operación que hicimos ese rato son 124 mil pesos considerando el valor de la onza que te decía 124 mil pesos vendía su carro el consiervo y le pagaba bueno o alguna otra cosa y le podía ir reuniendo era una deuda que podía ser pagada más sin embargo vemos que hace este hombre dice que haciendo de él le ahogaba diciéndome págame lo que me debes agarró este hombre y empezó a ahorcarlo y decirle a mí me pagas ahorita lo que me debes cruel despiadado malo acababan de perdonarle una deuda impagable y viene este hombre con este que no más le debe muy poquito y decide no hacerlo dice el versículo 29 entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo es el mismo cuadro que él había tenido atrás el mismo asunto pero había un corazón diferente este hombre era duro era cruel era despiadado y no quería perdonar dice el versículo 30 más él no quiso él no quiso y ¿sabes? la falta de perdón es el que tú y yo no perdonemos es una decisión el perdonar o no perdonar es una decisión él no quiso o sea él decidió no hacerlo prefirió tomar sus sentimientos y las emociones y el coraje y el egoísmo de querer tener lo que le debían y preferir guardarlo y atesorarlo aunque le amargara todo el resto de su vida pero dijo no no quiero perdonar es una decisión no es que sienta o no hacerlo porque a veces no lo vamos a sentir a veces no vamos a querer hacerlo pero puedes decir quiero hacerlo decido hacerlo él no quiso dice que si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda él no entendía esta parte él echaron la cárcel a este hombre que le debía en un futuro esa cárcel iba a ser la misma para él porque aún aparentemente él estando bien en casa sabes nunca iba a estar en la misma cárcel que el otro porque nunca iba a olvidar que alguien le debía dinero cuando tú no perdonas te encarcelas te encierras en un asunto y la Biblia habla de una raíz de amargura que te consume que te lleva que te hace daño te encarcela en un asunto y eso es lo que él estaba haciendo con el otro hombre pensando estoy haciendo bien pero al contrario el que más perjudicado era él él mismo versículo 31 viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado y que vemos otro principio acerca del perdón aquí sabes cuando tú y yo no perdonamos no solo nos afecta a nosotros o sea no es como que tú tienes el asunto cuando tú no perdonas afectas a muchas otras personas tu amargura al final de cuenta se va a reflejar en otras personas va a contaminar a otros imagínate en casa una persona que no ha perdonado una papá un papá o una mamá que no ha perdonado su esposo que se fue que se divorció y que entonces empieza a hablar mal de él empieza a tratar de hacer cosas en contra del esposo o de la esposa los hijos son los más dañados en todo este asunto por alguien que no ha decidido perdonar y así como este asunto puede haber muchos dentro de la iglesia lo mismo el no perdonar no solo te afecta a ti afectas a otros y estos consiervos lo sabían dicen que ellos se entristecieron mucho por este asunto decían ¿por qué? ¿por qué este hombre es así? si se le ha perdonado tanto entonces van con el rey y les dicen versículo 32 entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú versículo 33 no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti y hasta aquí te pregunto tú y yo hemos experimentado el perdón de Dios has experimentado ese perdón que tú sabías que tu deuda lo que tú habías hecho lo que tú has vivido era impagable es mentira el asunto de que tú te puedes perdonar a ti mismo yo he escuchado mucho últimamente como esas teorías de que tú te puedes perdonar y la paz está en ti no es verdad la única paz que puede venir es la paz que viene de parte de Dios cuando Él te perdona Él es el único que puede perdonar pecados tu corazón es engañoso y no puedes no podemos solo Dios puede hacerlo entonces sabes si tú y yo hemos experimentado este proceso de haber sido perdonado si has vivido esto tú sabes que cuando sucedió esta situación fuiste libre supiste que eras una persona nueva supiste que eras una persona completamente libre quizás estabas en una cárcel llena de pecados y yo pienso en mi propia vida y sabes yo sé dice el salmo 124 7 como el ave que escapa del lazo del cazador me encanta esta frase porque yo muchas veces así vi mi vida cuando Él vino y su perdón llegó y también cuando yo pude perdonar cosas que yo necesitaba perdonar fui así porque a lo mejor muchos somos salvos pues escapamos del lazo del cazador pero algunos a lo mejor todavía esa falta de perdón que necesitamos otorgarle a alguien todavía nos tienen una pequeña casados atados por algo en ese sentido de estar atorados en un asunto y Dios te dice escapa cual ave que escapa del lazo del cazador sé libre de este asunto y entonces si tú y yo hemos experimentado este perdón de Dios la misma pregunta nos las hace Dios en el versículo 33 no debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti versículo 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debía mira no lo no lo ajustició solo lo llevó yo creo que este rey bueno seguía esperando un arrepentimiento porque dice hasta que pagase entonces está esperando y Dios sigue esperando a cada uno de nosotros si tú no has pedido perdón por tus pecados si tú has estado viviendo una vida en la que tú necesitas ese perdón Dios está esperando así también dice versículo 35 mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno cada uno a su hermano sus ofensas entonces yo quiero pedirle a Esteban si puedes pasar y con esto quiero que terminemos y vamos a orar esta mañana no sé si mientras escuchabas el mensaje alguien vino a tu mente alguna persona a lo mejor algún familiar tu papá tu mamá algún hermano alguna persona que te ha hecho daño a lo mejor hasta un jefe en tu trabajo alguien que te ha lastimado y que tú dices no es justo sabes quizás es tiempo de ir y hablar con la persona de ir y confrontar el asunto y tratar de ganar esa persona a lo mejor no tienes ya esa chance de hablar con esa persona porque ya no está o a lo mejor no es prudente ir y hablar con ella y hablar sobre este asunto pero Dios te dice que donde dos o tres están congregados ahí está él en medio de vosotros entonces aquí está Dios en medio de nosotros si tú eres esa persona que a lo mejor no tiene oportunidad de hablar con alguien y pedirle ese perdón puedes hacerlo aquí estamos nosotros y decirle Señor ayúdame a soltar esta persona a perdonarle la deuda a quitar esto en mi vida a lo mejor yo no voy a entender mucho la situación que viviste y puedes decir Carlos lo dices muy fácil porque es de palabras pero tú no viviste lo que yo he vivido sí probablemente pero qué tal Jesús Jesús fue a la cruz sin necesidad de haber ido fue injusto lo que Jesús vivió fue injusto la forma en cómo lo trataron la forma en cómo lo humillaron la forma en cómo le escupieron le clavaron en una cruz fue injusto él entiende las injusticias perfectamente él sabe exactamente cuando tú y yo hemos sido ofendidos y ha habido una injusticia en nosotros pero sabes Jesús lo entiende de tal manera que él fue a la cruz y una de sus últimas palabras le dijo a Dios perdónalos porque no saben lo que hacen tú y yo podemos tener la misma actitud esta mañana entonces por qué no cierra tus ojos vamos a orar y Señor yo te doy gracias esta mañana por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia Señor gracias por lo que haces en este cuerpo Señor Jesús de hermanos y hermanas Padre que han venido hoy Señor no sólo escuchar tu palabra sino tener comunión unos con otros Padre entonces Señor enséñanos y llévanos Padre Dios a esa madurez Dios a ese crecimiento en el que podamos decir quiero ser parte de una iglesia en la que yo puedo ser abierto en la que yo puedo pedir ayuda en la que yo puedo recibir al mismo tiempo ayuda de alguien más y Señor te pido que ese sentir haya en nosotros Padre que al mismo tiempo Dios que tengamos que corregir a alguien que tengamos que hablar con alguien Padre que ese espíritu de mansedumbre que ese espíritu de amor Padre pueda Señor Jesús Dios llenarnos cuando tengamos que hablar con alguien y tratar un asunto Señor que nuestro fin único sea ganar a esa persona y que pueda arrepentirse y que tú le perdones Padre y Señor al mismo tiempo te pido esta mañana Dios por aquellos que tenemos que perdonar Padre aquellos que necesitan pedirte perdón Dios Señor que tú vengas hoy y convenzas Espíritu Santo de lo que quieras convencer Dios que tú hagas Señor un proceso en nuestra vida que vaya cada vez más de gloria en gloria Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén Gracias 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 Gracias